saludos muchachos vamos a echar un ratillo aquí tenéis a la laica uno de los problemas que aparecen de que llega la primavera de que llegan las calores es bueno pues que digamos los bichos atacan muchos bichos con la llegada de la calor atacan tanto animales como a plantas como nos pueden molestar a nosotros en nuestra propia casa a nosotros mismos nos pueden atacar distintos bichos algunos por ejemplo como las garrapatas pues son digamos conocidos porque atacan a nuestras mascotas pero en realidad también nos pueden atacar a nosotros mismos igualmente oa cualquier animal y muchas veces pues no sólo es las garrapatas que puedan tener los animales sino que pueden digamos se puede infectar una zona en una casa o en un jardín o sea los lugares pueden ser infectados por este bicho es un bicho muy duro ya sabéis que muy peligroso tanto para los animales como para nosotros y vamos a hacer digamos un vídeo en el que veremos bueno algunos remedios caseros por decirlo de alguna manera para ayudar ya sabéis que bueno la laica tiene su su collar de antipulgas pero también le aplicó algunos remedios caseros para digamos mejorarlo para ayudar un poquito más pero ya digo principalmente hoy va a ser para ver cómo de que tenemos garrapatas en algún lugar por ejemplo aquí hoy hemos estado por ahí dando una vuelta en el campo y sobre todo en los carrascos en los chaparros por decirlo de alguna manera y demás pues en este tiempo las garrapatas son un lugar en el campo donde suelen habitar por decirlo de alguna manera entonces la perra como le gusta mucho meterse en las matas en los carrascos entre y demás las encinas todo este tipo de árboles y arbustos por decirlo de alguna manera pues aunque tiene el collar pues muchas veces trae algunas enganchadas y hoy ha sido él se ha dado el caso porque la he mirado siempre la miro de que damos por ahí una vuelta por el campo de en este tiempo pues la he mirado y le he visto que tenía dos o tres garrapatas entonces pues muchas veces quizás esas garrapatas aunque ya digo con el collar al final se le se le van o sea las tiene un ratito y seguramente pues se despegan de ella porque ese collar digamos que inyecta un veneno en ellas al picarles a los animales pero esas garrapatas pueden habitar fuera de los animales un largo tiempo e incluso de suanidad y criar e infectarnos una zona entonces vamos a ver unos remedios ya digo para pulverizar los lugares para ayudar a que los lugares estén desinfectados de esta peligrosa digamos de este peligroso dicho vamos a ver aquí como siempre macapeta con sus caldos hemos hecho un caldo de las plantas digamos que mejor nos pueden ir para combatir digamos a este parásito cáscaras de limón menta y hierbabuena ajo romero o sea está acá este caldo esta cocción está compuesta por todo eso además le he echado un poquito de aceite de de menta y aceite de hierbabuena y también le vamos a poner ahora pero este el aceite de romero y el aceite de limón se lo voy a poner digamos al cacharrito para pulverizar se trata ya digo de hacer un caldo echáis agua le ponéis o bien un poquito de cal o un poquito de de ceniza al agua ya veis una cacharrita con el puchero le ponemos un poquito de aceite de romero un poquito de aceite de limón todas esas plantas en la cocción hacemos un caldo y pulverizamos todos los lugares especialmente encima de por ejemplo si tenéis macetas pues este caldo además de que va a proteger vuestras plantas también de eso de los insectos de los bichos que la pueden atacar también la va a alimentar y va a proteger también que eviten ya digo entre las hojas secas la la leña seca pueden evitar las garrapatas y es mejor pulverizar todas las zonas con este caldo ya digo para evitar para ahuyentar las porque ya digo es muy peligrosa esto es así de sencillo ya digo en las macetas en los lugares a la sombra que podáis así detrás de las macetas pulverizar por todo y si tenéis animales pues no utilicéis lo que os voy a decir ahora mismo que es digamos el azufre el azufre en polvo que lo podéis conseguir bueno en algunos almacenes de productos químicos agrícolas y demás por ejemplo el azufre es lo más lo mejor para estas digamos para estos bichos pero ya digo si tenéis animales evidentemente es un producto que si lo lamen y demás puede ser venenoso entonces pues evitar que puedan acceder a donde hayáis echado azufre el azufre también pues lo podéis echar también como os digo un poquito espolvoreado encima de la tierra donde tengáis las plantas y además de alimentarlas como os digo y protegerlas pues va a evitar a esas garrapatas en los lugares donde las pongáis las va a matar las va a ahuyentar se trata de como estoy contando con distintos con distintos distintas cosas pues protegernos para que ya digo sobre todo no aniden porque no es solamente que afecte a los animales sino que nos va a afectar a nosotros y la garrapata es un bicho que nos puede causar problemas bastante importantes y bueno muchachos yo creo que ya hemos echado un ratillo creo que también le podéis echar un poquito por ya digo a las macetas sobre todo como sobre todo si como macapeta utilizáis pues bueno tierra vegetal del campo y demás el estiércol revuelto que también según en qué época pues puede incluso en el estiércol pueden venir garrapatas o sea es un apuntillo unos apuntillos que eso era voy para este tema para este bicho por ejemplo para los perros para las mascotas si queréis con el aceite de romero de limón sobre todo la menta y la hierbabuena son buenísimas y el ajo contra contra estos bichos ya digo el romero el limón también es muy bueno o sea todas estas plantas que estoy mencionando van muy bien para este tema y ya digo si queréis ponerle un collar casero a vuestro animal pues empapáis en aceite de romero de limón de hierbabuena de menta de ajo empapéis digamos algún cordón que sea bueno que pueda coger digamos esa sustancia que se le pueda adherir algún tipo de cordón que lo podáis usar luego como collar para vuestro animal lo dejáis que se seque un poquito que ese aceite no se quede tan pegajoso que se quede pero luego la esencia se va a quedar dentro de ese cordón y bueno es un también como os digo es un remedio un poquito casero un collar un poquito casero para vuestras mascotas también a la que la veis pues le podéis eso le podéis hacer una cocción de estas y al margen de si le ponéis algún tipo de champú o lo que sea para para lavarlas a las mascotas pues también le podéis poner en el agua un puchero de este insecticida casero contra las garrapatas y ya digo además de las garrapatas seguro que va este digamos este remedio os va a espantar de vuestras plantas la mayoría de bichos o sea es que el plan va a espantar la mayoría de bichos va a evitar la mayoría de bichos que puedan atacar a cualquiera de vuestras plantas y bueno muchachos yo creo que ya no me voy a liar más ya hemos echado un ratillo y lo que os digo siempre que somos uno y que soy otro tú